de la semana cultural. América Latina y el mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en este ombliguito de semana cultural, aquí les tenemos lo mejor de la información, así que vamos a ver qué les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En México, inicia la 72ª edición de la Muestra Internacional de Cine, con una variada programación de cintas nacionales e internacionales, y el escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se convirtió en el primer autor en español en ingresar a la Academia Francesa. Además, llegamos a Cuba para recorrer la ciudad vieja de La Habana, y a Uruguay para conocer el barrio histórico de la ciudad colonial del Sacramento. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba, somos de lesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Escríbanos, ya lo saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario y con gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa, ya comenzamos. Arrancamos nuestro recorrido cultural contándoles sobre el largometraje Cinco lobitos de la directora vasca Alauda Ruiz de Azúa, mismo que se encuentra entre los favoritos en la 37ª edición de los premios Goya al obtener nada más y nada menos que 11 nominaciones. Y es que la cinta que, como les comentaba, en total suma 11 nominaciones, entre las que destacan Mejor Película, Dirección Nobel, Dirección de Fotografía, Montaje, Actriz Protagónica, Actriz de Reparto, Guión Original, Sonido, entre otras categorías, en la que compite con grandes realizaciones de alta calidad de exportación. Cinco lobitos narra cómo la directora al convertirse en madre no se sintió identificada con los estereotipos que tiene la sociedad sobre lo que es la maternidad. Amaya, quien acaba de dar la luz y no tiene idea de cómo ser madre luego de que su pareja se ausentara, decide volver a casa de sus padres, en donde se va a dar cuenta que ahora, además de ser madre, nunca dejará de ser hija. El conjunto artístico ruso Grenada festejó con un concierto su quincuagésimo aniversario, en el que compartió un amplio repertorio musical, y es que bajo la premisa de defender a través del arte las causas justas de los pueblos del mundo, en especial de Latinoamérica, el conjunto artístico que posee una colección de 860 instrumentos musicales de varias épocas y países, mantiene viva la defensa de la canción política. El ensamble nacido en los predios del Instituto de Estudios de América Latina, de la Academia de Ciencias de Rusia, cuenta en su haber con discos como Que Viva América Latina, Cuba Lejana y Cercana, o Chile en el corazón, con lo que demuestra su amor por el continente americano. En la actualidad, la agrupación aseguró que seguirán haciendo música por muchos años más, siempre que el compromiso de defender la justicia de los pueblos esté en su música. Continuamos en el continente americano y ahora nos dirigimos a Argentina para informarles que se llevó a cabo la octava edición de la noche de los museos y las galerías de arte de Mar del Plata. Les cuento que la cita que tuvo la víspera, tuvo lugar la víspera de las 18 a las 24 horas con diversas actividades que van desde recorridos comentados y participativos, actividades intergeneracionales, set en vivo de DJs y un taller de dibujo, además de charlas con artistas que exponen sus obras entre los 26 museos, galerías, centros históricos y culturales que ofrece esta iniciativa de la Secretaría de Cultura, junto con ámbitos de la gestión pública y privada de la ciudad como anticipo de las múltiples alternativas que se realizan con motivo de celebrar el aniversario número 149 de la ciudad de Mar de Plata este 10 de febrero. Y de Argentina nos vamos a México en donde inició la 72ª edición de la Muestra Internacional de Cine con una variada programación de cintas nacionales e internacionales. Déjenme contarles que la muestra que se interesa por reflejar las diferentes realidades del mundo contemporáneo se desarrolla a partir de hoy y hasta el próximo 25 de febrero en la Cineteca Nacional Rosalío Solano, en el estado de Querétaro, en donde se proyectarán 13 títulos que se exhibieron en los festivales más importantes a escala internacional como Venecia, Canes y Berlín. Cintas como Dioses de México del director Helmudo Santos, Dos Reyes del Mundo de la directora Laura Mora y Manto de Gemas de la directora Natalia López Gallardo, estrenadas en el año 2022, forman parte de esta selección, además de incluir cintas que son icónicas en la historia del cine como El Desierto Rojo, de Michelangelo Antonini, producida en el año 1964, y Los Caifanes, clásico mexicano restaurado de Juan Ibañez. Ahora les cuento que la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, Cuba, organizó una serie de conciertos programados hasta el día 26 de febrero con la presencia de diversos artistas nacionales, y es que dentro de las actividades destaca la presentación de la Orquesta de Cámara Música Eterna, la cual ofrecerá un recital el viernes 10 de febrero en la iglesia de San Francisco de Paula, lugar de La Habana Vieja, en donde también la pianista María de Enar Navarro, junto al saxofonista Aliet González, y los instrumentistas del quinteto de Vientos Raptus Ensamble, se presentarán el sábado 11 en esa misma jornada. En la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís, tendrá lugar el recital de la violinista Anolán González, esto en conmemoración al centenario de la vedette cubana Rosita Fornés, y un concierto del reconocido pianista Hernán López Nusa. Continuamos en Cuba, en donde también celebrarán la sexta edición del Festival de la Salsa del 22, al 26 de febrero, con invitados tanto nacionales como internacionales, y es que el evento que contará con la participación de 27 orquestas nacionales de música popular bailable, se presentarán además DJs y conciertos con músicos de talla internacional, esto se realizará en talleres de baile en este festival, que cuenta con el respaldo de instituciones de la isla como lo son la Dirección Provincial de Cultura en La Habana, la Empresa Provincial del Carnaval, la Empresa de Promociones Artísticas Artex, su agenda de presentaciones musicalia y la de Turismo Cultural Paradiso. Al final de cada espectáculo se entregarán seis premios a las mejores presentaciones de este encuentro que se realizará en el Club 500 de la ciudad de la Habana a las 16 horas local. Yo ahora les quiero platicar que la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela informó que iniciaron un plan para preservar las 36 obras de arte que se encuentran en la ciudad universitaria, esto en el recinto universitario Patrimonio de la Humanidad, y es que dentro de los grandes atractivos de los espacios de la ciudad universitaria se pueden encontrar la integración artística que el arquitecto Raúl Villanueva logró amalgamar entre las edificaciones y las obras de arte bajo el concepto de integralidad. El plan que consta de rehabilitación e intervención de las piezas, así como conservación, gestión y restauración de cada una de ellas, incluyen este proyecto que estará constituido por tres frases. La primera abarcará la intervención de 36 obras priorizando las edificaciones, la segunda fase será intervenir las obras que se encuentran en los nuevos frentes, y por último, la tercera fase, las obras que requieren mayor trabajo debido a su deterioro. Al igual, de la manera de los expertos, realizaron un recorrido en los que diagnosticaron los daños reales de obras como la de Mateo Manaure, al que le aplicaron una restauración. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero antes les informamos que el movimiento Corazón Salcedero en Venezuela está cumpliendo su sexto aniversario, en donde se le da la oportunidad a todo el talento nacional de llevar la cultura afrocaribeña a cada rincón de este gran país. Usamos una pausa. Regresamos. Y de Venezuela, talento venezolano. Esto es la reglamenta. La mano arriba, salcero, vamos, todo el mundo, todo el mundo. Va, 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 Venezuela. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que en Uruguay miles de espectadores participan en el carnaval más largo de todo el mundo, entre sátira social y críticas al gobierno. Vamos a ver de qué se trata. La fiesta más popular que tiene Uruguay es, por lejos, el carnaval. Año a año, cientos de miles de personas participan durante casi dos meses del concurso oficial, donde murgas, humoristas, parodistas, revistas y rubolos compiten por quedarse con el primer puesto de cada categoría. Además de los trajes, los bailes y las parodias, la atención siempre está puesta en un rubro particular. Las letras de las canciones que con su sátira habitual comentan todo lo sucedido en el año y esta vez no fue la excepción. Y bueno, y tocamos varias temáticas sociales que se vienen repitiendo este año en carnaval porque son cosas que han pasado en el año, como por ejemplo el caso asteciano, el de la seguridad presidencial. Obviamente nos metemos también un poco con el presidente, la reforma educativa, el tema de la edad jubilatoria. Bueno, a veces un poco son los temas que están como de moda este año en carnaval y que se repiten bastante en los repertorios murgueros sobre todo. Este año las letras de las murgas fueron muy duras con el gobierno nacional, que se vio envuelto en varias polémicas. Por el tenor de algunas críticas, desde el Poder Ejecutivo se acusó a las murgas de hacer política en lugar de espectáculos culturales, pero los murgueros señalaron que lo que se critica en las canciones sucedió realmente. La murga es crítica, es sátira y bueno, se critica y se satiriza lo que pasó en el año. Las cosas que las murgas vienen repitiendo pasaron. Si alguien las quiere ocultar, es otra cosa, pero pasaron, estuvieron en boca de todos y bueno, la murga trata de reflejarlo, a veces más dura y a veces con un poco más de humor. Según como la murga lo aborde, ¿se va a tomar mejor del lado de la derecha o no? Bueno, es una pelea histórica que siempre se ha dado, pero con la izquierda también se dio. Entonces, me parece que hay que bajar un cambio y hay que entender que esto es un hecho artístico y que también es parte del pueblo que se está expresando arriba de un escenario. Para los espectadores, ¿era esperable que este año, en donde el gobierno fue centro de varios escándalos, las murgas se dedicaran a criticar la gestión presidencial? Bueno, en general viene muy vinculado a la crítica a la gestión de gobierno, como me parece que era como lo esperable para este carnaval. se ha dado que hay dos, tres murgas que han hecho cumples de narcotráfico, como que son madros, asaltantes, es un tema que ha tenido como bastante eco en varios conjuntos, pero en general viene con una crítica mucho más política que me parece que era lo esperable en este contexto del país, digamos. Principalmente se está abordando mucho el tema político, porque estamos en un contexto donde, bueno, hay un gobierno de derecha, lo cual no va con las murgas, porque siempre se ha visto que es la voz de la izquierda, la voz del pueblo, entonces siempre se está abordando eso, el tema político, las promesas que hizo la calle Pau, nuestro actual presidente que no lo está cumpliendo. Para otros, lo que sucede sencillamente es que en carnaval el tiempo se invierte, la política cede su espacio y empieza el tiempo de la gente. Yo creo que se da vuelta un poco el tiempo cuando llega carnaval, me parece que corta los tiempos políticos y políticos mediáticos y empiezan los tiempos de la gente subiéndose al escenario, empieza a contar la gente lo que vivió, porque los que suben al escenario no son ni más ni menos que gente, o sea, gente que interpreta lo que está viviendo y sube y lo dice. El carnaval uruguayo convocará como todos los años a miles de uruguayos hasta mediados de marzo. Durante estos días, la gente se habrá convertido en el actor principal. Dios Momo habrá pasado con su sarcasmo, su burla y su agudeza y el gobierno deberá escuchar la voz del pueblo que, como se sabe, es la voz de Dios. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Y ahora les comparto que el escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se convirtió en el primer autor español en ingresar a la Academia Francesa. Veamos. Este miércoles, el escritor peruano nacionalizado español en 1993, Mario Vargas Llosa, recibirá la espada que lo acredita como miembro de la Academia Francesa y la bienvenida pública tendrá lugar en el anfiteatro del Instituto Francés en París, este jueves 9 de febrero, cuando usará por primera vez el tradicional traje oscuro con hojas verdes de olivo bordadas, junto a una tradicional espada diseñada para la ocasión. Aunque la designación del escritor latinoamericano como miembro de la Academia Francesa es un reconocimiento de la importancia de la literatura del escritor, este no escribe en francés, pero posee un importante vínculo con el país europeo y su incorporación en esta importante institución francesa lo convierte en el primer escritor en español en ocupar este cargo. La elección del autor de 86 años como nuevo miembro de la Academia Francesa se realizó en el año 2021. Con esta decisión el escritor asumirá el sillón 18 que quedó vacante tras el fallecimiento del filósofo francés Michel Serres en 2019, para formar parte del grupo de 40 escritores que conforman el cónclave encargado de defender la lengua francesa y preservar su inmortalidad. Por ello, son conocidos como los inmortales, un sello de la Academia. La Academia Francesa fue fundada en 1635 por el cardenal Richard Liu, con el objetivo de velar por el buen uso de la lengua francesa. Elegidos por mayoría absoluta, los académicos que la integran son científicos, escritores o historiadores. Entre los miembros actuales figuran el escritor de origen libanés Amin Malouf, la literata francesa Chantal Tomás, el obispo de Angulema Claude Agens y la historiadora y politóloga Helen Carreré de Encaus. Nos damos una pausa y al regreso los invito a que nos acompañen a conocer Patrimonios de Cuba y de Uruguay. Vamos y volvemos. Patrimonios de Cuba y de Uruguay. 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 En esta ocasión, en su destacado segmento de los Patrimonios de la Humanidad, visitaremos la mayor de las Antillas. Por supuesto, me refiero a Cuba, en donde vamos a conocer a La Habana Vieja junto a su sistema de fortificaciones. Veamos. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana. En su conjunto, posee un trazado urbanístico, donde todavía quedan restos de las murallas, que durante más de dos siglos le han protegido. El centro histórico de La Habana ha mantenido una notable unidad de carácter resultante de la superposición de diferentes periodos de su historia. Logra de manera armoniosa, pero expresiva, adaptarse al diseño urbano original y al patrón subyacente de la ciudad. Como un todo, fue inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 1982. Fundada alrededor de 1519 por los españoles, ya para el siglo XVII, se había convertido en uno de los principales centros de construcción naval del Caribe. La Habana Vieja mantiene una notable unidad de carácter arquitectónico a través de su adherencia a un diseño original. Sus plazas urbanas, rodeadas de edificios de destacado valor patrimonial. Las calles estrechas de su casco antiguo conservan una interesante mezcla de monumento barroco y neoclásico, con un conjunto homogéneo de casas particulares con arcadas, balcones, puertas de hierro forjado y patios internos. En la actualidad, La Habana Vieja es una metrópoli en expansión, que cuenta con dos millones de habitantes. La ciudad se mantiene en una continua renovación, donde ha recuperado los niveles de turismo, además de tener un alto grado de autenticidad en términos de ubicación y entorno. La vida cultural en la urbe incluye museos como el de la Revolución, un festival de ballet en el Gran Teatro, béisbol o la música como la salsa, el song y huahuancó. Continuamos con su recorrido patrimonial en el barrio histórico de la ciudad de Sacramento, en Uruguay, lugar que durante casi dos siglos fue territorio colchón para España y Portugal, quienes conquistaron en diferentes épocas este centro emblemático. Vamos a conocerlo. El choque entre España y Portugal tenía como objetivo dominar el estuario del Río de Plata, justo frente a Sacramento, que se sitúa cerca de la ciudad de Buenos Aires. Durante el periodo colonial, España se favoreció del comercio de la conexión Lima-Panamá, quienes no prestaron atención a la desembocadura de Buenos Aires. Por parte del portugués Pedro II, quien decidió resolver hasta donde se acababa su colonia brasileña, mandó a penetrar por el Río de la Plata y fundar Sacramento a su coterráneo, Manuel Lobo, a inicios del año 1680, lo que generó un conflicto con España, que tras haber conquistado la ciudad y no recibir respuesta a su disolución, habrían elegido su lugar de asentamiento en la isla San Gabriel. Cuando no había guerra, la ciudad de Sacramento aprovechaba para desarrollarse, especialmente bajo Antonio Pedro de Vasconcellos. De allí partieron, por ejemplo, las expediciones de bandeirantes, que descubrieron vetas de oro y diamantes en el estado de Minas Garais, en Brasil. Pese a estar en una zona de influencia española, su diseño rompe los esquemas típicos. En Damero, Sacramento no solo heredó de Portugal un diseño menos ordenado, y más adaptado a la colina en que se asentó, sino que mantuvo su propio estilo. Y edificios que ya no existen, como el Palacio de Gobernador, ni la Ciudadela, identificados arqueológicamente, solo el faro y la Iglesia del Santísimo Sacramento, de 1808, que alcanzan la altura más allá del primer piso, que tienen como máximo las viviendas del centro, desde las modestas casas de artesanos a las más grandes de comerciantes, como la Casa de Nacarelo. Ejemplo portugués del XVIII, el Museo Municipal en Casa del Almirante Brown, o el Museo Portugués. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural de hoy, y nos vamos a despedir con salsa. Recordando a las caras lindas de este gran territorio llamado América Latina y el Caribe, los vamos a dejar con el músico Moncho Rivera, quien interpreta junto al presentador Norberto Vélez, este famoso tema musical de su tío, el sonero mayor Ismael Rivera. Y nosotros ya lo saben, nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!